El presidente de la Canirac, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Costa Alegre, Sergio Jaime Santos, informó que debido a la cancelación de las peregrinaciones, posadas y más, los restaurantes han sido muy creativos para poder tener ventas, ya que en años pasados estas festividades dejaban buenos ingresos a los establecimientos. Siempre cualquier movilidad nos genera más ingreso de la avenida de turismo, ya sea nacional, internacional, incluso regional, nos permite y nos permea tener un ingreso y que la economía fluya para todos. En esta ocasión, bueno, sabemos que no es así, tenemos limitaciones también en el aforo de nuestros comensales y eso definitivamente nos pone en una situación donde nuestro ingreso no rebasa el 50% comparado con otros años. Mencionó que las temporadas de mayor ingreso para la industria restaurantera es la de invierno, por lo que para estas fechas ya se tenían los establecimientos llenos, pero ahora están al 50 o menos de ese porcentaje permitido para operar por la contingencia sanitaria. Creo que el 50% nos permite seguir operando y con estas limitaciones de que sigan viniendo los peregrinos y algunas actividades que son muy regionales y muy culturales. Dijo que por la pandemia han estado obligados a reconvertirse, a buscar nuevas opciones de hacer negocio y crear nuevos platillos que pudieran llevarse a los hogares, ya que era un requerimiento y necesidad. Lo importante, comentó, es que poco a poco han registrado una recuperación, aunque lenta, han comenzado a tener un poco más de ingresos. Con imágenes de Ángel Martínez y Daniel López, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.